Alerta en Canal 26 El Colegio Buenos Aires School de Villa del Parque En alerta por un caso O un posible caso de coronavirus Ubicado en Pedro Lozano 2700 Un padre de 43 años está dentro de los diagnosticados con coronavirus Había llegado desde Estados Unidos Y sus hijos seguían yendo al colegio Hay alerta en las autoridades Reiteramos El caso de Villa del Parque Es el Colegio Buenos Aires School de Villa del Parque En Pedro Lozano 2700 El padre de unos alumnos de 43 años Está dentro de los diagnosticados con coronavirus Había llegado desde Estados Unidos Y sus hijos concurrían al colegio Vamos a ampliar ¡Gracias! 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 Gracias.